¡Hey! ¿Qué onda? Y si bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de Terraria. En el capítulo de hoy gente vamos a ir directamente a buscar a un jefe en particular que me lo vienen diciendo ya desde hace varios videos. Algunos me decían que ya estaba preparado, otros me decían que no estaba preparado para enfrentarlo, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo con respecto a este jefe en particular que es el cerebro. Y vamos a ver qué pasa. Les recuerdo que el detituto lo vi en directo a partir de las 9 de la noche ahora argentina y también les dejo en la descripción los enlaces de mis redes sociales. Ahora sí más gente lo dejo con el video. Esta antorcha qué onda. Es nueva, pero me gusta, no está mal. Está como fachera. A ver si tú ten condiciones de ser habitado. Es válida, perfecto. Quiero optimizar el tema de la casa puntualmente gente porque estuve viendo que puede haber, hay un NPC que... A ver, acá hay uno, acá hay otro, arriba está, acá también, acá puedo dividir, el de acá no tiene por qué. Es válida, perfecto. Hay un NPC que literalmente te da un arma muy chetada y sirve para los jefes, así que en parte voy a tratar de ver si lo puedo conseguir. No sé si tendré los recursos económicos para comprar, pero... Y acá abajo estoy haciendo también como para poner plantaciones. Bien, a ver, qué es lo que necesito puntualmente, más de esto. Hacemos un par más, total, después si me quedan, no importa. Un par de puertas. Y un par de sillas. Y teóricamente, este también ya está en condiciones de recibir ocupas. Es válida, bueno, ya está todo. Ah, mira, tiene cuadro, tiene de todo el amiguete. Qué buena onda. Bueno, me voy a guardar. Me voy a guardar un par de cosas y me voy a, más que nada, me doy profundidad. Bueno, me voy a buscar oro. Para hacerme el pico del mineral carmesí, necesito matar primero al cerebro, ¿verdad? Me confirman que era así, ¿verdad? O sea que por el momento no puedo tampoco avanzar con el tema del mineral carmesí, porque no lo he vencido al don S. Correcto, correcto. Esto de acá no es oro. Más topacio, genial. Ay, el oro, el oro, el oro, 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 oro. Mira, ay, lo he venido. Dice? Dice? Anna Espera. Dice Dice? ¿Cuánto tengo? Yo creo que ya me alcanza Para hacerme Las grebas Creería que con eso ya estaría Franco, creería Espero, igual ahora con esto Ya con esto sí estamos Con esto ya estamos Puede ser que haya Una poción O alguna habilidad dentro de este juego Que literalmente se ve Todo dentro del Ah, y otra vez La noche zombie ¡Suscríbete! Deja a mis esclavos Digo, amigos ¿Y por qué no duerme? ¿Por qué está hinchando las pelotas O no se puede dormir Durante las noches? Ah, es punto de resurrección ¡Va! Yo pensaba que se podía vivir Che, no estoy viniendo Ninguna en el PC ¿Qué onda? Ya me hago Las grebas Grebas Suena muy gracioso La palabra Grebas Ahí está Todo oro ¿Cuánto puede demorar Un NPC En venir? Si no me voy Ya era ¿Qué dicen gente? ¿Le gano al ojo? ¿No le gano? ¿Saben lo que no me traje? Las vértebras De los huevos Esas que me pedían Que me decían Que me servían Para invocar jefes Bueno, seguramente Vamos a estar matando Un par de bichos Y que vértebras No van a salir Igual tenemos que armar Una estructura Tenemos que hacer Mil cosas Antes de De enfrentar al jefe Cago el pingüino Que malo soy Estoy re malote Literalmente Con un solo golpe De mi arma He extinguido A toda una especie Cosas que pasan Vamos a ver Tengo madera Sí Qué raro Que no me hayan salido Bichos ¿No? Sospechoso Como mínimo Como mínimo Se esto Ahí Perfecto A ver Inse amplio A ver Y nadie nuevo No Qué pedorrada Ahora ¿Qué tengo que hacer? Tengo que romper Los corazones ¿Cuántos corazones Tengo que romper? ¿Tres corazones? ¿No eran dos? Mira que hay cosas ¿Qué? Le meto un bombazo Y ya está ¿Y el arma? ¿Y el arma? ¿Cómo consigo La munición ¿Cómo consigo La munición De ese tipo De arma Ay papá Del jefazo Uy 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 ¿Qué es esto? ¿Y? ¿Y por qué ojos? Y ya cagado No me doy No me doy Nada No me doy Tiempo Ni siquiera Ir a la estructura No me seas cabrón No me seas cabrón No me seas cabrón Qué cabrones Que son Que cabrones Que son El tema Son los minions Son esos minions Que no me dejan Avanzar Pociones 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 Uy, qué malo ahí. La velocidad de movimiento tras sufrir daño. Bueno, me sirve. Bien. Y este no me ha dado nada. Uy, ahora me tengo que ir al otro lado. Porque acá solamente había dos. Ok. Tengo esta comida. Que como queda mejor a todas las características. Podríamos ver qué onda. Ahí vienen los huesos de los huevos. Por esparta. Por esparta. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué se me cambian las cosas? Sí, 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 sí Uhhh 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 Sí, sí, sí Esperá, 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 esperá Sí Uhhh Uhhh Se me descalabro las piernas Uhhh No puedo creer Uhhh 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 A llorar el campito Uhhh 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 Encima no sé qué No sé qué he tocado Que en un momento He apretado el botón este Que gira Y se me cambiaba el inventario Qué desastre Salió bien Hice bien de ponerme la espada carmesí Hice bien Oh, no puedo creer Uhhh 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 Segundo jefe Segundo jefe Segundo jefe Segundo jefe Bien, bien Bien, ay dios Uhhh Uhhh No me puedo recuperar Me ha puesto muy tenso Muy tenso Muy tenso Como mente sangrado Le estaba haciendo daño Le estaba haciendo daño Constantemente Constantemente Le estaba haciendo daño Uhhh 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 Y bueno amigos Eso va a ser todo La verdad que estoy muy contento Porque la Sinceramente pensaba Que iba a quedar estancado Con ese jefe Pensaba que no iba a poder matarlo Y el haberlo logrado matar Al segundo intento La verdad que me dio Muchísima satisfacción Y alegría Así que ya creo que estamos Lo suficientemente preparados Para afrontar cualquier situación En terraria Así que bueno gente Ya saben Sin más Como siempre digo Si les gusta lo que ven No olviden dar like, comentar Y suscribirse al canal Para más contenido como este Nos vemos Hasta la próxima Saludos Chau